Amigos, bienvenidos nuevamente al vlog de Low Dog. Hoy les quiero platicar de tres proyectos que tenemos muy interesantes aquí en el taller. El primero es en el que está trabajando el MAI. Es un Mustang 1970 que se está restaurando. Ahorita lo vamos a checar más a detalle. Además, estamos trabajando en el Mazda Speed 3 de Omar para mejorar un poquito la seguridad del motor. Y por último, se está trabajando en el tren motriz de una camioneta Ford F100. Y tenemos un motor Mustang Coyote 5.0 que está súper interesante. Vamos a checarlos. Bueno amigos, comenzamos a checar el auto de Omar. Que como ustedes saben, es un Mazda Speed que ya viene bastante preparado para jalar un poco más duro que los Mazda Speed convencionales. Sin embargo, las modificaciones que estamos haciendo el día de hoy son para volverlo más confiable. Se instaló un Oil Kachkan. Que si no saben que es un Oil Kachkan, amigos, les dejo un link de un video para que lo chequen y sepan mejor que es un Oil Kachkan. Además, se instaló un radiador de aceite para enfriar de una mejor manera el aceite del motor. Y viene equipado con un ventilador que lo puede accionar el piloto desde la cabina con un botón. Y por último, estamos fabricando unos ductos de aire para el sistema de freno. Todo para que Omar no sufra el calentamiento de frenos en el tractor. Vamos a acercar al motor del Mazda. Y como lo pueden ver, se realizó la pintura del motor. Se utilizó pintura de alta temperatura en color morado y color dorado. Una combinación bastante elegante desde mi punto de vista. Y de este lado tenemos la Oil Kachkan. Este espacio, amigos, que ven vacío, era donde estaba localizada la batería que se envió a la cajuela. Todo para que el día de mañana, si Omar quiere instalar un turbo más grande, lo podamos colocar aquí. Sería un proyecto bastante interesante, ¿no? Ya estamos en la parte de abajo del Mazda, amigos. Y este es el radiador de aceite. Esta cosa que se ve aquí es el ventilador que se va a accionar cada vez que el piloto lo requiera. Seguimos las mangueras y llegamos hasta el adaptador del filtro de aceite, que es de donde se toman las líneas para el radiador. Esta parte, amigos, aquí comienza el ducto de aire para los frenos. Vamos a seguirlo. Continúa por acá. Y todavía falta direccionarlo hacia el sistema de frenos. Para que Omar no tenga ningún problema para frenar en los track days. Amigos, estoy sentado junto al motor Ford 351 que va a llevar el Mustang 1970. Es un motor de 8 cilindros al que ya se le han modificado varias partes internas para que trabaje de una mejor forma, además de que ha sido restaurado al 100% por el MAI. ¡Gracias! 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 Y a continuación vamos a ver qué le están haciendo a la carrocería del Mustang. El MAI está viendo el ajuste del nuevo marco inferior que se fabricó y diseñó para el Mustang. Esto va a ayudar muchísimo a mejorar la geometría original del Mustang. Y bueno, va a ayudar a tomar mejor las curvas. Bueno amigos, el día de hoy no tenía pensado platicarles acerca de cómo va el avance de los frenos del Porsche que estamos adaptando para el Ibiza. Pero Eric llegó con un prototipo impreso en 3D del diseño que hizo el MAI en CAD. Entonces tuvimos la oportunidad de montar los frenos de Porsche como deben de ir en el Ibiza. Y cómo van a quedar. Les voy a enseñar cómo es el prototipo. Y la verdad es, el utilizar un prototipo reduce muchísimo los costos de fabricación. Vamos a checar cómo quedó. Vándonos al freno de Porsche amigos. Esta pieza en naranja chillón es el prototipo que imprimió Eric. Es un prototipo hecho en plástico y de esta forma podemos ver si el diseño ajusta correctamente en donde debe de quedar. Sin embargo, tuvimos un pequeño problema de diseño que es este gap. Pero afortunadamente con los prototipos podemos verificar todas esas mediciones y corregirlas para que en el momento en que se haga el maquinado principal no vayamos a tener ningún error. Ahora lo que hace el MAI es corregir el diseño que teníamos originalmente del Brackets para fijar los frenos de Porsche. Bueno amigos, para cerrar el vlog de hoy, les quiero platicar un poquito de este motor que es el Coyote 5.0 que perteneció a un Mustang. Y como les había dicho, se va a instalar en una camioneta Ford F-100 de la cual 8.11 está encargada del tren motriz y además se le va a poner aire acondicionado. Y para controlar la caja de velocidades y el motor se va a instalar un control pack de Ford Racing que nos va a permitir mapear la caja y el motor según las necesidades del cliente. Y bueno amigos, muchas gracias por vernos, no olviden comprar un tool que son los mejores lubricantes y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!